¡Claro que sí! Muchas gracias, gracias, sí. Con mucha felicidad. Bueno, antes de cantarles una canción acá, quiero pedirles un aplauso para todo mi equipo técnico, con el monitoreo estratégico. Acá por esta Trotsky, en la sala. Está Pase, las imágenes. Está... Sonia Roca, todo mi mano en el track, el patacón de todo mi equipo, así que bueno. Ah, Kike Sánchez, Marcos Cuache, que son así. Y bueno, sí, la alegría que haría el show. Además, nos tocamos juntos años y... es una felicidad por compartir con el escenario, así también con su proyecto, así que muy feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!